Serena, entre aguas y arena Serena, descansa sin respirar El fruto de un acto de mente Que no encontro razones Que justifiquen esto que va Desgarrando la piel La erosión, algo normal Desgarrando la piel Emoción, oscura al despertar Al mediodía siempre igual Serena, descansa sin respirar Aguas y arena en un abrazo Que ya no sirve de aliento Para este fruto de humanidad Desgarrando la piel La erosión, algo normal Desgarrando la piel Emoción, oscura al despertar Desgarrando la piel Desgarrando la piel Desgarrando la piel Desgarrando la piel Algo normal 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 ¡Suscríbete al canal!